Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les digo que están teniendo un feliz y bendecido miércoles, feliz ombliguito de semana para todos ustedes. Mis hermosas, el día de hoy traemos videíto de atuendo y perfume. Y bueno, mis chulas, pues les cuento. Ayer fue un día bastante, bastante pesado, fue 10 de mayo. Hoy amanecí tranquila, con la pila recargada y con muchas ganas de ir a tomarme un café con mis amigas, con mis compañeras de trabajo, con aquellas que siempre tienen palabras, que siempre tienen apapachos y que siempre pues me están escuchando en este proceso difícil que estoy pasando. Y bueno, pues aparte de eso, lo más importante, chicas, es que vamos a hacer la despedida de una compañera que se cambia a otro centro de trabajo y también de un compañero que cumplió años días atrás. Así que vamos a juntar todo, vamos a pasar una mañana agradable. Y bueno, pues yo me levanté así como flor en jardín, me levanté bastante, bastante primaveral. Aquí en ayer, chicas, ya está haciendo muchísimo, muchísimo calor. Las temperaturas están súper, súper altas. De hecho, estoy sudando en estos momentos, son las 8 de la mañana y ya se siente caliente. Y pues decidí ponerme este trajecito, este trajecito que es de la tienda de Shein, que me encantó, chicas, que está súper, súper bonito. Quiero hacer un videíto sobre las mejores prendas que me han llegado de esta tienda, que es una tienda de ropa china, que tiene muy buenos precios. Bueno, pues este sería uno que me mató. Viene a buen precio, es de dos piezas y está divino y te ayuda, te disimula la pancita, la caderita. Te hace el favor, así en pocas palabras. Y bueno, pues se los muestro a detalle. Viene en este tono, floreado, rosa con morado, con verde. Muy, muy bonito, muy llamativo. Viene con una blusa corta, es un crop top, pero me gustan mucho estos solanes. El busto queda completamente tapado, llega aquí al hombro. Te puedes poner brasier normal, que es por lo que yo a veces batallo, que no hallo con qué prenda interior ponerme ciertas blusas. Y bueno, con este no tuve ningún problema. Esta falda llega hasta la cintura. Este es talla chica y como pueden ver, viene un poquitito grande de la cintura. Solamente de la cadera me quedó ligeramente apretado. Sí me puedo sentar bien, pero sí queda apretadito. Aparte de que por la parte de abajo trae un forro que está más apretadito y la tela no estira, no es licra. Es una tela rígida, una tela gruesa, no se transparenta absolutamente nada. Y me gusta el corte sirena. Yo lo combiné, chicas, con una zapatilla florecente. Miren mis zapatillas. Porque ya en estos tiempos ya se usa así, las combinaciones muy raras. Iba a ponerme rosa por las flores rosas que trae, pero dije, no, Mel, métela ahí algo más de color. Que te levantes más el ánimo. Y bueno, la estoy combinando con esta bolsa preciosa de SHEIN. Así como lo oyen, bien bonita, chicas. Me encantó, me la pedí a blanco y a negro y todavía no les hago el haul y ya la estoy estrenando. Pero me gustó mucho, me parece muy padrísima de vestir. Miren, te la pones así y ya la haces como más elegante. Y la puedes usar como crossbody porque la cadena la jalas y se puede hacer larga. La puedes poner cruzada. Me encantó, viene en un tamaño súper, súper cómodo. Donde le cabe lo mucho, lo poco, la cadena, miren. Todo viene de calidad, al menos en esta bolsita. Me gustó, viene completamente forrada por la parte interior. Ahí yo mis labiales, mis lentes, mi perfume, mi bolsita. Le cabe lo mucho y lo poco y les voy a recomendar muchísimo este modelito que me encantó. Les muestro la parte de atrás, mis hermosas. Está súper, súper chulo. Me encantó, es muy coqueto y es muy, muy femenino este modelito. Queda bastante largo. Yo mido 1.64 y me quedó súper, súper bien. Por lo regular, estas líneas de Shein a veces vienen muy largas. Pero en este caso me quedó perfecto para que más o menos se basen un poquito en la talla. Y bueno, pues vamos a ver el maquillaje que se los voy a mostrar aquí, sencillito. Es un maquillaje súper sencillo porque como es de día, llevo mi bloqueador solar como siempre. Como siempre les recomiendo, ¿no? Salgan sin bloqueador solar, menos en estos tiempos, chicas. Llevo una combinación de labiales de Urban Decay. Miren, se los muestro. Estos dos, un morado, súper, súper lindo. Estos labiales salen muy buenos. Humectan bastante bien y tienen buena pigmentación. No lo puedo abrir. Es que estoy agarrando el celular con una mano, pero bueno, se los muestro. Viene en este color que es un morado súper, súper intenso. Y combiné este, ultra, ultra cremoso. De hecho, ahí se ve la punta que lo combiné con otro. Y lo combiné con este que está muy, muy suavecito, que es como un nude. Miren. Y quedó este color que me encantó. Se me hizo muy padre, muy primaveral también. Estoy utilizando mis hermosas. Voy a poner los productos por aquí que llevo el día de hoy. Estoy llevando este que ven por aquí, que es mi bloqueador solar de East Dean. El día de hoy no me puse maquillaje porque este bloqueador solar tiene bastante, bastante colorcito y te cubre bastante bien. Y queda ese tipo de glow en la cara. Queda brillosito. Personalmente a mí no me gusta ponerme polvo porque siento que me marca líneas de expresión o que la piel se ve un poquito más avejentada. Yo siempre traigo como brillito en la cara y eso me lo otorga el bloqueador solar. Y también estoy utilizando este iluminador Denars que me lo puse por aquí, que es el Organs, que está súper, súper bonito. Y estoy utilizando una máscara de pestañas que la había visto en bastantes videos. Me encantó, chicas. Y costa $29 pesos, al menos aquí donde yo vivo, que es la pestaña maravilla. Pues así le dicen, máscara de pestañas maravilla, que es esta que les voy a poner por aquí. Me gustó. Miren, el pestañón. Yo casi no tengo pestañas, ¿eh, chicas? De hecho, yo no tengo muchos vellos en mi cuerpo. Soy de poco cabello y soy de poquita ceja y de poquita pestaña. Y ese rímel me gustó. No me hizo reacción en los ojos porque soy un poco delicada de los ojos. No me puedo poner cualquier producto porque me empiezan a... Se me empieza como a infectar el ojo y no me pasó absolutamente nada. Así es que me voy a comprar unos 10 porque está muy, muy bueno. Solamente te lo tienes que quitar con aceite. Y bueno, pues, de accesorios. Como pueden ver, llevo estas bellezas, estas caritas que me están acompañando. Me encantaron. Todo el mundo me pregunta, Mel, qué bonitas tus caritas. Están súper bonitas. Me las regalaron, chicas. Están bien bonitos estos aretes. Súper, súper chulos. Y bueno, pues, no llevo nada en el cuello para que se vea así más limpio porque es mucha flor. Nada más arete largo. Llevo mis anillos. Vean mis anillitos. Cómo me gustan los anillos. Me encantan, de verdad. Veo de fantasía, de todo, de rodio, de acero inoxidable. Y me gustan muchísimo. Me llaman la atención los diseños así como muy llamativos. Miren, otro llamativo. Este lo compré en el centro Magno Joyero. Me lo regalé hace como un mes. Está precioso. Me encantó. Y bueno, pues, este chiquito que está delicadito y que me costó como mil pesos. Está súper, súper económico. Y no me lo quito. Me quitaré todos menos el chiquito. Este no me lo quito. Y bueno, pues, vamos a perfumar. Y bueno, mis hermosas, como me siento flora en jardín, el día de hoy necesitaba un perfumito bien floral, bien rico, delicado, coqueto, aireado, que me durará bastantes horas. Es una fragancia, chicas, que me encanta y que es de la línea de Mancera. Y bueno, pues, les hablo de mi adorado y amado Rosas Crevy. Que aquí, así como ustedes lo escuchan, rosas frescas. Son rosas recién cortadas. Es una fragancia súper rica, muy angelical. Son rosas con almizcle. Esa combo vamos a encontrar. Bañadas en notas acuáticas, en algunos juguitos de limón, de mandarín, algunos toques cítricos. Y ya en el secado tiene un toque ligeramente dulcecito, un poquito, chicas, que hace el equilibrio entre todas esas notas florales, acuáticas, cítricas y ese pequeño dulzor. Me encanta este perfume, chicas. Es uno de mis súper favoritos para primavera, para verano. Me hace sentir bastante bien. Me preguntan qué perfume traes, huele divino, dura mucho tiempo, es delicado, es útil. Es para esos días donde vas a tener reuniones en lugares cerrados, que no quieres hostigar, que está muy, muy caliente. Y bueno, pues, que te gusten las rosas, que es lo principal. Porque los perfumes, al menos yo los uso para mí, pero sí me encanta que las personas de mi alrededor también los disfruten. Y esta es una fragancia de sí o sí. Delicioso, cautivante, duradero, exquisito. Me encanta, me encanta. Me podría bañar en una tina con roces Grady. Y bueno, pues, aquí se los dejo como recomendación. Por ahí hay algunas líneas de empresas mexicanas que ya han sacado sus inspiraciones y vienen bastante buenas. Así es que también los pueden buscar en inspiración. Casi, casi huelen idéntico. Solamente que ando rotando los perfumes y bueno, me pongo días originales, días ando con puras inspiraciones, otros días con lociones, otros días con cremas. Y aquí depende de cómo me sienta. Y bueno, pues, aquí les dejo, chicas, algunas fotitos de cómo pasamos esta mañana alegre. Yo les mando besos, apapachos, lo mejor de lo mejor. Como siempre, mis mejores deseos desde lo más profundo de mi corazón. Un gran abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!